Un par de meses ya habían tenido un gran robo y volvieron. Sí, yo soy el suegro del papá del dueño, que estaba en Mar de Plata, viajó hasta acá. Estamos trabajando, arreglando todo lo posible para poder ya cerrar todo. ¿Esto fue distinto porque ustedes lo vieron cuando estaban saliendo? Yo casualmente sonó la alarma, el teléfono de casa vino a la media hora automáticamente y paré el auto allá, me doy la vuelta, cuando llego acá, estaba todo cerrado, pero había una camioneta acá. Entonces cuando yo vengo con la media, te prende las luces, el tipo arranca la camioneta, salen dos disparos, yo estaba por allá que era el árbol, salen dos disparos, y se metieron adentro. Ya habían cargado para esto, habían cargado televisores y otras cosas, se habían llevado. Y mientras tanto tenían cosas preparadas que no alcanzaron a llevarse. Pero algo se llevaron. Sí, 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 se llevaron televisores y otras otras cosas. Yo no sé porque el dueño es el que sabe lo que falta, ¿viste? Yo vine y ahora estamos acá con este hombre a ver si podemos solucionar el problema. De poder cerrar, ¿viste? Hasta que venga el seguro y la policía puede hacer la denuncia a él. Destrozaron la puerta para entrar. Las dos puertas. Sí, sí. Las dos puertas. Rompieron los candados y se llevaron los candados. También se los llevaron los candados. Eso es lo que es una cosa. Eso es lo que es una cosa. Bueno, no dejamos nada. Teniendo alarma, todo igual. Las dos alarmas. Sonaron las alarmas. Fijate la alarma, cómo la dejaron. Sí. Le hicieron cuña, le sacaron las dos cosas, le cortaron el cablecito. Y aparte rompieron la alarma que está del lado adentro. Y otra más. Saben, ¿eh? Son tipos que están más o menos, vienen, como esto es una casita de fiesta, capaz que han venido y han junado todo. En la fiesta vienen y miran lo que hay y lo que no hay. Y miran lo que más o menos puede pasar. Será todavía este momento que está todo en caliente, pero qué dice el propietario de la casita, qué va a hacer. El propietario de la casa, mejor ni hablar. Mejor ni hablar porque pobrecito. Tanto sacrificio. Estaba en Mar del Plata de vacaciones. Él estaba en Mar del Plata. Se tuvo que volver. Llegó hace un ratito, llegó. Y ahora fue hacer la denuncia, ¿viste? Para que vengan los del seguro. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Pésimo cierre de año. Para el trabajo, sobre todo, de alguien. No, ¿y qué va a hacer? Y miran tanto ustedes dando una mano para por lo menos poder cerrar. Sí, sí, vamos a poder cerrar, ¿viste? Y vamos a ver lo que va a hacer. Medianamente, claro. Medianamente. No creo que vuelvan. No, no, no. Se tomarán, dicen ustedes, un descanso. Ya se llevaron, lo principal se lo llevaron. No, creo que vuelvan otra vez.